Hola mis lindos bienvenidos a la pregunta del día gracias por estar gracias por compartir y gracias por escribir porque sin ustedes no podemos hacer esto así que la del día de hoy dice así esta de aquí es bastante grave también y dice así mi esposo me pide tener un trío ya son años de insistir yo no quiero pero no quiero perder mi matrimonio y bueno si perder el matrimonio significa hacer trío ya pues no puede estar con un matrimonio y con miedo si es que no hace un trío esto voy a explicar una cosa la primera fantasía y no voy a decir de todos los hombres porque hay alguno que va a decir no la mía no luego ya ok está bien es tener trío con su pareja es hacer un trío pero típicamente con otra mujer porque si usted le dice hagámoslo con otro hombre te va a decir que estás loca no no haga trío si es que no quiere tiene que estar completamente hablado concentrado tiene que estar de acuerdo las tres partes juntas la otra persona que va a entrar a meterse a tu cama a tu intimidad también tiene que estar de acuerdo y solamente así puede llevar efecto una fantasía que en el momento que estés en cama con otra persona y con tu marido deja de ser fantasía se convierte en una realidad y yo te voy a decir no mi experiencia porque yo nunca lo he hecho pero experiencia de pacientes míos una mujer que hizo esto con otra mujer y su marido para complacer al marido se terminó yendo con la mujer que el marido metió otra pareja se divorció porque le dijo zorra de arriba abajo durante dos años más o menos por haber aceptado y así he tenido unos 45 casos de fallidos matrimonios por haber aceptado no porque tú quieres sino porque él quiere yo estoy diciendo de que esto tiene que ver con santidad que no tiene que ver con lo sagrado que es tu matrimonio y lo sagrado que es tu matrimonio es solamente dos el código universal de la pareja en lado occidental es que son sólo dos personas no son tres son sólo dos cuando entra una tercera ya sea para hacer un trío o entra droga o entra alcohol o entre algún tipo de adicción se acaba la pareja se acaba la pareja no hay cómo recuperarla entonces cuando hacemos esto con conciencia tenemos una posibilidad decirle si tú quieres hacer esa historia y volverme la repetir se acaba el matrimonio no estoy interesada tú vas a ver que no se acaba nada es un jueguito mental que él tiene viendo a ver a qué horas tú dices que sí dale hazlo sin miedo y si tiene miedo hágalo de todas maneras listo nos vemos la próxima los amo y gracias por estar un besito bye bye